¿Qué tal amigos de Acrópolis Multimedios? Te saluda el maestro Melvin Ambrosio Vargas, licenciado en Economía y maestro en Desarrollo Regional. El tema del día de hoy, recesión económica global y sus consecuencias para México. El 7 de octubre, durante el foro Forbes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirma algo que nosotros ya habíamos anunciado con anterioridad, recesión económica. Muy bien, ante una inminente recesión económica, lo que debemos hacer es estar preparados para fenómenos inesperados que afecten al tipo de cambio, los precios de los energéticos y principalmente los precios de la economía real. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy bien, a nivel internacional, Estados Unidos, China y Alemania están teniendo contracciones directamente en su Producto Interno Bruto y principalmente en su sector manufacturero. México no es ajeno a todo eso, también tenemos una seria desaceleración en uno de los sectores más dinámicos que es la industria automotriz. Contracciones del 7% en ventas y 28 meses a la baja. Esto nos habla precisamente de un panorama en el cual la economía está pasando por algunos problemas, principalmente en el sector industrial. Muy bien, recordemos que también los empresarios están bastante atentos a esta situación y bueno, muchos de ellos y principalmente las cámaras exigen que el presupuesto de la federación sea encaminado directamente a la inversión productiva. Basta de estar regalando el dinero, la economía no funciona de ese modo. Primero tienes que generar riqueza y de ahí redistribuirla. No es al revés, no regalas la riqueza y de ahí esperar a que crezca mágicamente. Recordemos que la cifra de pobreza en México es aproximadamente 4 de cada 10 mexicanos están por debajo de la línea del bienestar. Es decir, 52.4 millones de personas sufren notablemente el problema de la pobreza. De ahí que estos presupuestos que han sido destinados a programas asistencialistas no están generando y mucho menos combatiendo realmente el problema de fondo. De ahí también existe una dura crítica hacia los legisladores, ya que sabiendo ellos precisamente estas cifras, la del nulo crecimiento económico y la posible recesión económica, no informan a la población respecto a las consecuencias que pueden tener estas acciones y bueno, la justificación es se avecina una recesión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es implementar un paquete impositivo, es decir, aumentar impuestos para el año 2020. Este argumento tiene varias posturas en contra, principalmente por el aumento que tiene que ver con 30% de ISR a ventas por catálogo, 30% de ISR a las rentas, 16% de IVA a lo que es economía digital y empezamos a ver también aumentos en el precio de lo que es las bebidas con alto contenido calórico que en anteriores columnas hemos criticado y bueno, estas medidas no son para combatir la diabetes, ni mucho menos combatir evasión fiscal, simplemente son medidas recaudatorias. También muy cuestionable debido a que en los 200 días que faltan de la administración, se calcula que aproximadamente el gobierno va a recibir un billón de dólares por la venta del barril de petróleo. Pero este tasado en dólares tampoco es un secreto que la venta del barril de petróleo se ha ocupado históricamente para resarcir el déficit presupuestal que tiene principalmente la baja recaudación de impuestos. Muy bien, hay otra cifra más que también preocupa muchísimo, la que emite JP Morgan Chase, el índice de bonos de mercados emergentes que al día de hoy se cataloga en 215 puntos base. Este índice indica la posibilidad de que un país no pueda cumplir sus compromisos de pago de deuda externa y eso también enciende los focos rojos. También existe una cifra de muy baja inversión, la peor en los últimos nueve años. Y bueno, estas cifras también alarmantes de ventas de automóviles, contracciones del 7% en las ventas de septiembre, contracción del 7, 1% en exportaciones, e incluso hay armadoras de vehículos que reportan 30% de contracción, como por ejemplo Volkswagen, 16% para Nissan. Pero bueno, el CEO de Nissan dice, no, no hay ningún problema, son efectos, picos y bajas de la industria automotriz. Nosotros los economistas no lo consideramos así. Un sector tan dinámico no puede estar estancado. Si eso pasa en un sector que genera miles de millones de dólares, por ejemplo, 45 billones en exportación, generando un superávit de 34 billones contra 11 billones que se importan directamente de Estados Unidos, bueno, eso nos advierte que posiblemente tengamos consecuencias en la economía nacional. El Fondo Monetario Internacional reporta por lo menos cuatro grandes recesiones económicas, una en 1975, una en 1982 con los precios del petróleo, una en 1991 y en 2009 con el mercado inmobiliario. Las grandes calificadoras de riesgo, los expertos, los bancos e incluso los economistas, no podemos estar equivocados. Se ha advertido desde hace bastante tiempo que hay que tomar medidas precautorias y lo que no queremos ninguno de nosotros es malos resultados. Es momento de que se deje de ocupar a operadores políticos en puestos clave para tomar decisiones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del país. Es de vital importancia que las universidades generen ahora mucha información, principalmente objetiva y crítica de lo que puede suceder durante el cuarto trimestre de 2019 ante esta inminente recesión económica mundial. Muy bien, les agradezco como siempre el placer de su atención. Síganos en todas las redes sociales a través de la plataforma Acrópolis Multimedios. Muchísimas gracias. Periodismo con ética.